¡Muy buenas salvadores! Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre las operaciones en matemáticas. Ya hemos visto mucho sobre números, sobre numeración y el siguiente paso pues será utilizar esos números porque esos números están para algo, para realizar las operaciones en muchos de los casos. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la suma y la resta conllevadas. Muy bien, vamos a hablar en primer lugar sobre la suma. Tanto en la suma como en la resta deberemos hacer algo muy importante que será colocar los órdenes de unidades unos con otros, es decir, la unidad con la unidad, la decena con la decena. Bueno, pues vamos a realizar un ejemplo y ya veremos cómo estamos explicando todo. Bueno, vamos a por una suma grandecita porque ya estamos en cuarto y ya sabes que, bueno, ya los números son un poquito más difíciles. Imagínate que vamos a sumar el 8.375 más el 732 más 50. Vale, tengo una suma de tres sumandos. Acabo de desvelar uno de los siguientes pasos de este vídeo que era, o de los propósitos de este vídeo que era describir pues la parte de la suma. En este caso, todo lo que vamos a sumar son los sumandos. Muy bien, chicos. Vale, pues ya sabes que tenemos que colocar la unidad con la unidad. Venga, en la unidad tendremos el 5, el 2 y el 0. Venga, vamos a sumar 5 más 2. 5 en la cabeza. 2, 5, 6, 7. Muy bien. Vale, lo escribo en la unidad de 7. Muy bien. Vamos a ver a las decenas. En cifra de la escena tenemos el 7 más 3 más 5, 7 más 3, 7 en la cabeza y 3. 7, 3, 7, 8, 9 y 10. 10, vale. 10 más 5, 10 más 5, 15. Vamos a hacerlo. 10 más 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Escribo el 5 en la decena y me llevo el 1 a la centena, ¿vale? Porque esta suma será conllevada. Muy bien. En las cifras de la centena tengo el 3 y el 7. Vale, pues al 3 le sumo 1. 3 más 1, 4. Muy bien. 4 más 7, vale. 4 más 7 serían 4 en la cabeza, 7 aquí en las manitas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Un 1 lo pondría en la centena y el siguiente 1 me lo llevo a la cifra de la unidad de millar. En la cifra de la unidad de millar tenemos el 8. 8 más 1, 9. El número total sería 9.157. Encontraríamos que el 8.375, el 732 y el 50 serían sumandos, ¿vale? Y luego la suma o la suma o total sería el 9.157. Vale, ya hemos visto una suma, pues ahora vamos con una recta, ¿vale? Venga, atento porque primero vamos a tener, vamos a tener, bueno, vamos a poner los dos términos, ¿vale? A ver, tenemos el 7.450 y le voy a restar 2.561. Muy bien, chicos, pues ahora tenemos que colocar la unidad con la unidad, la decena con la decena, la centena con la centena y la unidad de millar con la unidad de millar. Venga, vamos a hallar. Hallar. Vale. En la cifra de las unidades tengo el 0 y el 1. En la cifra de la decena, el 5 y el 6. En la cifra de la centena, el 4, le voy a quitar 5. Y en la cifra de la unidad de millar tendré el 7 que le voy a restar 2. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer la recta, ya que tenemos la recta colocada correctamente de manera vertical. Muy bien, vamos allá. Ya sabes, bueno, tenemos a 0, lo tengo que quitar 1. Bueno, a 0 no lo puedo quitar 1. Es decir, si yo tengo 0 monopatines, ¿no te puedo regalar a ti 1? ¿A que no? Bueno, muy bien. Bueno, pues tenemos que pedirle prestado a la cifra de la decena, ¿vale? Tengo el 0 y el 1. El 0 le pido una decena. 0 más 10, ¿cuánto será? 10. Muy bien. Vale, tenemos 10. Vale, a 10 le quito 1, ¿vale? 10. A 10 le quito 1, ¿vale? 10 menos 1, si vemos el número anterior a 10 es el 9. Si vemos el número anterior a 10 es el 9, ¿no? Vale, pues tengo 9. Vale, ese 1 que me lo llevo, se lo sumo a la decena del sustraendo. ¿Recordamos los términos de la resta? Muy bien, el que está arriba del todo es el minuendo. Debajo está el sustraendo y el resultado será la diferencia o resta, ¿vale? En la cifra de la decena tendremos el 5 y el 6. Recuerda que al 6 le hemos sumado 1 y tendremos el 7. Vale, a 5 le puedo quitar 7, ¿sí o no? No, no podemos quitarle 7. Vale, pues tenemos que pedirle prestado una centena a la siguiente. Vale, tendríamos 15 menos 7. Vale, tengo 15 menos 7. Vale, tengo 7 en la cabeza y tengo que llevar a 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 más 3, 8. De 7 a 15 van 8, ¿vale? Es la diferencia. Encribo el 8, ¿vale? Y recuerda que la que me he llevado se la sumo a la anterior. Vale, tendría, en este caso, tenemos el 4 y el 5, ¿vale? Al 5 le sumamos 1 y serían 6. A 4 le quito 6. No podemos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hacemos lo mismo. A 14 le quito 6. Vale, a 14 le tengo que quitar 6. Vale, a 14 le tengo que quitar 6. 6 en la cabeza y tengo que llegar a 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 más 3, 8. Muy bien, serían 8. Y por último, tengo el 7 y el 2. Recuerda que también nos hemos llevado 1, ¿vale? Y ese 2 se convierte en 3, ¿vale? A 7 le tengo que quitar 3. Vale, 7 menos 3. 3 en la cabeza y tengo que llegar a 7. 7, 3, 4, 5, 6, 7, 7. ¿Cuántos serán? 4. Muy bien, el resultado es 4.889. Bueno, en esto tendremos que el 7.450 será el minuendo, el 2.561 será el sustraendo y el 4.889 será la diferencia o el total. Vale, ¿recuerda cómo hacíamos la prueba de la resta? Vale, a ver, tendríamos que sumar dos términos. En este caso, vemos que la suma y la resta están relacionadas. ¿Por qué? Porque la prueba misma está ya en la suma, ¿vale? Bueno, pues tengo que sumarle el sustraendo más la diferencia y me tiene que dar el minuendo. Vamos allá. Vale, entonces tendría que hacer la suma, que sería a 2.561 le tengo que sumar 4.889. ¿Vale? Bueno, el primer paso es colocar unidad con unidad, decenas, centenas y unidad de millar. Vamos allá. Vale, tenemos el 1 con el 9, que es la cifra de las unidades. El 6 con el 8, el 5 con el 8 y el 2 con el 4. Muy bien, venga, pues vamos allá. Vamos a sumar. 1 más 9, ¿cuánto es? 1, si avanzamos 1, más 9, 10. Muy bien, me llevo 1, ¿vale? Se lo sumo al 6, ¿vale? Tendría el 7, 7 más 8, 15. Muy bien, me llevo 1, se lo sumo al 5 de la centena. 6 más 8, 14. Muy bien, me llevo 1 y serían 2 más 4, más 1. En este caso, 2 más 1, 3 más 4, 7. Muy bien. ¿Qué número me ha dado? El 7.450. ¿A qué te suena el 7.450? Eso es, el 7.450 es igual al minuendo. Es decir, que la prueba de la resta ha sido correcta.